Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series. Bueno, pues hoy Netflix ha estrenado la animación Yasuke, basada en el personaje real del mismo nombre, que fue el primer samurái extranjero que hubo en Japón. Una historia que la verdad le dio bastante gana, conocía ya anteriormente la historia de Yasuke y quería ver esta animación. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que ha sido la serie, de lo que más nos ha gustado, de lo que menos, con spoilers leves o sin spoilers. Vamos a intentar hacer los menos spoilers posibles y si os gusta el vídeo y queréis, el sábado podemos hacer ya un vídeo con spoilers sobre esta serie. Así que sin más, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos podéis suscribir, dar a like, activar la campanita para que siempre os aviso cuando haya un vídeo nuevo y comentad. Comentad más abajo todo lo que queráis. Vamos al lío, pasamos a la review Café con Series, vuestro canal mientras vosotros queráis. Bueno, pues hoy, como he dicho antes, Netflix ha estrenado de Yasuke, una animación japonesa que consta de seis episodios, no más de media hora cada episodio, y que nos habla del personaje de Yasuke, un personaje real que existió, que fue un esclavo mozambiqueño que llegó a Japón a mediados del siglo XVI y que llegó a servir al daimio Nobunaga y que llegó a convertirse en el primer samurái extranjero que hubo en Japón. Algo que, una historia muy singular, una historia muy guapa, que Netflix ha llegado a la ficción con esta serie. Tomándose muchísimas, muchísimas, muchísimas libertades. Sabemos que este samurái negro, el primer samurái extranjero que hubo en Japón, luchó en la guerra, en una subvergación que hubo contra su daimio, y que acabó perdiendo Nobunaga contra una subvergación de uno de sus generales. Este general que se sobrelevó le perdonó la vida al samurái por su lucha, por su entrega y por cómo se comportó durante la guerra, y parece ser que acabó sus días volviendo a Mozambique. Un personaje histórico que tiene mucho de mítico, de misticismo en su leyenda, y que la verdad que tenía muchas ganas de ver esta serie de Netflix. La cosa es que Netflix, tratando los temas, la época, todo, lo hace más o menos real, pero después te metes cosas que te sacan un poco de la historia. Me ha sacado, es verdad, a mí los mechas como un servo armadura me han sacado bastante de la historia. Al principio de la serie nos hemos situado en Kioto en el año 1582, donde hubo esta guerra de subvergación y tal, y vemos como al final su señor muere, y nuestro Yasuke acaba huyendo. Aquí no ha vuelto a Mozambique tras la guerra, sino que se ha instalado en una aldea, y la historia realmente se inicia donde acaba lo que conocemos de realidad. Así que es como una continuación a la leyenda, a todo lo que sabemos de este personaje. Realmente vemos todo lo que ha pasado con flashback, pero aquí ya entramos en la materia de la ficción, vemos mucha magia, vemos mucha tecnología, que es lo que realmente a mí me ha fallado, es ver tanta tecnología meca conservo armadura, no me pegaba en nada. Es un Japón ficticio, vale, pero coinciden bien las fechas, vemos la ambientación que está encaminada hacia un Japón feudal, y después me meten la tecnología, es que te compro la magia, te la compro porque al fin de cuentas podía más o menos ver tal, que es menos creíble, pero la tecnología me ha fallado, me ha fallado no creo que era necesario meter esos robots ahí metidos, porque sí me ha parecido un poco raro, me ha parecido un poco raro. Y eso es que la historia me gusta, me gusta. La historia de que ahora Yasuke trabaja como barquero, tiene que ayudar a una niña a llegar a un médico, porque parece que tiene una especie de enfermedad, y vemos que esta niña tiene poderes especiales, que la quieren conseguir capturar tanto el ejército como la iglesia católica, que se está extendiendo también en esta época por Japón. Imagino que será tampoco un digno también como entrarnos los jesuitas en Japón en estos momentos. Vamos, que mezclamos ficción en realidad en esta serie, pero metemos una vuelta demasiado exagerada de tuerca, y vale, la magia puede servir como incentivo para darle más visibilidad a la serie, para que visualmente la serie sea más espectacular, pero ya lo de la tecnología no me ha funcionado. A mí personalmente no me ha funcionado. Decidme vosotros en los comentarios que hubo aparecido. A mí me parece que se sale del tiesto. Si fuera un Japón alternativa, una realidad todo alternativa, con un personaje alternativo, pues lo compro mejor. Esto que querer hacer una historia sobre un personaje que sabemos que existió, que fue un personaje histórico, y ahora me metes estas cosas, pues me ha sacado un poco de historia. No sé, no sé. Es mi opinión, vamos, que no tengo la opinión absoluta, mi opinión no es verdad absoluta, y cada uno puede tener la suya, y me podéis decir en los comentarios que hubo aparecido. En términos generales de la serie, en términos generales de la serie, me ha parecido que tiene una animación solvente, en algunos momentos la he visto muy buena, en otros momentos me ha parecido regulera, ha sido una animación que parece que cambia según el momento. La historia me gusta, la historia me ha parecido muy buena, la historia está chula, una cosa negativa es que es cortísimo, son seis capítulos, media hora, tres horas que has visto la serie, pasa a volar, la tecnología, meter aquí la tecnología en este momento, que no pega, que es que no pega con nada, pues me ha parecido un poco chufla, no me ha gustado, me sacaba de la serie, me sacaba de la historia, y no me ha terminado de convencer, las luces están guay, muy sangrientas, vemos sangre, cuando es necesario vemos sangre por un tubo, y una serie que la verdad que está bien, pero que tiene sus fallos, yo, tiene sus cosas que no terminan de convencer, pero la serie en general está bastante bien. El guión de la serie está guay, queremos darle una mayor amplitud a este personaje, que se queda ya con, lo histórico se queda ya con la derrota de, de su señor, y aquí lo vamos a dar, después de eso que pasó, mira pues, es un arranque chulo, el guión bien, todo bien, y ya, ya tienen las cosas raras, y que sacan, te sacan un poco de la serie, no sé, comentadme a vosotros, es mi opinión personal, lo que yo pienso, no me ha parecido mala, pero tampoco me ha terminado de enamorar, por ciertas detalles que me sacaban de la serie, así que ya sabéis, dejadme en los comentarios vuestra opinión, que es lo, lo más importante, decirme que os ha parecido, que, que es lo que más os ha gustado, que es lo que menos, y, y ya sabéis, que si os gusta este tipo de revivir, os podéis suscribir, dar a like, activar la campanita, para que siempre habéis, cuando haya un vídeo nuevo, y comentar, comentadme abajo, todo lo que queráis, nos seguimos viendo en vuestro canal, Café con Ser, y ya sabéis, que si el vídeo tiene repercusión, si os gusta, si lo veis y tal, el sábado hacemos un, un segundo vídeo ya, con, hablando con spoilers, sin miramiento ninguno, y decimos, pues aquí que salga esto, me parece una gilipolle, pues aquí que esto, no, pues no me parece tan mal, así que ya sabéis, de vosotros depende, hasta pronto, nos seguimos viendo en vuestro canal, Café con Ser.